Dos motociclistas salieron heridos, incluso uno llevando la peor parte tras un choque frontal entre los biciclos en que se desplazaban en el barrio San Francisco de Ipané. Eduardo Matías Brites tuvo severos golpes en la cabeza y es empleado del Iberi de una farmacia. Francisco Javier Mareco, según refieren, es policía municipal de tránsito y tuvo heridas leves. Según familiares de Eduardo Brites, el funcionario municipal estaba en estado etílico y sus compañeros lo rescataron en un móvil de la municipalidad local. Él estaba de guardia, estaba trabajando ahí en Farma Total, estaba haciendo su reparto, su servicio, se fue a entregar en Ipané Centro unos medicamentos. Él a la ida le sale este tipo, que supuestamente es un funcionario de la municipalidad, que no sé su nombre, que es un zorro, y el asiento estaba tomado, vino acá, le alzaron los de la policía municipal de tránsito, le llevaron y dijeron que iban a hacerle el alcote, espero quién sabe dónde le llevaron, porque nadie le siguió y se nos dijo que estaban transando y todo allá, porque hasta el intendente faltó que llegue. Ya vinieron toditos los de la municipalidad acá. Solicitamos una ambulancia por ver la situación, que él estaba mal. Se le auxilió, a ambos se le auxilió, y nosotros luego le trajimos acá. El otro fue auxiliado por bomberos. Señora, yo no les puedo decir si le sacó o no le sacó, yo soy el comisario, me estoy preocupado, vengo acá inclusive a verificar, ¿verdad? Y se trajo ambulancia, solicitamos también porque hablamos con los médicos, porque él tiene un fuerte golpe en la cabeza. En la patrullera nosotros no le podemos trasladar en esa situación, esa es la situación. ¿Y el otro implicado? El otro fue trasladado también por ambulancia de bomberos de esta ciudad a Niembrú, a ser verificado porque estaba sangrando. Eduardo Brites, tras ser atendido en el centro de salud de Upané, fue trasladado a una ambulancia de terapia intensiva al hospital del trauma. Mareco fue llevado al hospital de Niembrú, allí se le practicará alcoholemia. Mareco fue llevado al hospital del trauma.